mira a ver a tu tía, que nos quedamos aquí yo que estoy pasando aquí con caca loco en el torso bueno ya no sé ni lo que digo si adivinamos el truco que nos da 500 euros mira mira, cambia de valor mira mira, mira de 500 hola Twini bienvenidos a un nuevo video más bueno, donde vamos Daniela a Barcelona nos vamos a Barcelona porque hemos quedado con un montón de creadores de contenido, de influencia y nada, mi hermana ya estaba esperando, terminando ya de preparar esta mochila la mochila del ordenador que vamos también por trabajo y nada ay, que badecillo ay como estoy, pues eso son las 5 y cuarto de la mañana y vamos que nos vamos estaba diciendo yo, vamos que nos vamos mira a Daniela con su maleta todavía abierta Daniela, vámonos ven aquí y ayúdame a cerrar la maleta ahora te está haciendo un bocadillo ay Dios mío y mi hermana va esperando ya mismo me me mandará 40 mensajes regañándome pues ya vamos en el coche Daniela como podéis ver se ve un poco mal porque es súper de noche y nada, mi hermana va en el coche delante no solo nos va a llevar al abuelito ha tenido que madrugada, eh papá y nada ahora nos vemos en el aeropuerto bueno ahora vamos a facturar y todo eso bueno, por cierto que creo que lo he dicho antes pero por si acaso no se me ha olvidado como estoy nos vamos a Barcelona na 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 que haremos en Barcelona y vais a ver con quién hemos quedado mira, verá tu tía verá tu tía que nos quedamos aquí ¿qué pasa esto? que no lo estará dando bien porque será este entonces venga hija que te va a quedar aquí ahí va ella ahí va ella oye darme a mí darme a mí parecía que me iba a quedar aquí pero no me pasa a ver madre mía toda la gente que hay ahí y es que tenemos que estar montada en el avión en 5 minutos literalmente ya están a la venta los libros de la familia Aniwai incluyen minijuegos disponibles en Amazon y bueno nada más que tú no has ido a dormir bueno nada más que ha parado el avión ya Daniela estaba diciendo porque ahora vamos al hotel vamos a una suite y ya estaba diciendo ella que se te irá en la cama grande esta también la quiere todavía no nos hemos bajado del avión y ya están con las reparticiones ¿eh Daniela? ¿usted tú dónde vas a dormir? ¿y dónde vas a dormir? en la cama grande estamos aquí bueno el tiempo va a estar lloviendo nosotros llevamos cuatro bikinis en la maleta chanclas que es que no cogí ni unos zapatos pantalones mira de verdad dice la Daniela mamá parece monos viris de Málaga bueno pues ya estamos en la habitación del hotel en la suite bueno mira es una pasada ¿vale? aquí está la puerta entramos con la puerta tenemos aquí una neverita las botellitas de agua cafelito mira con la maquinita es pan expreso que está la que tú tenías en tu casa ¿te acuerdas? nada tenemos un sofá que se hace cama bueno ahora es que hemos dejado las cosas ahí porque acabamos de llegar bastante cómodo este hotel está totalmente reformado mira veis ahí para sacarla que después no la van a poner claro y bueno mirad qué pedazo de tele y mirad esto me encanta este baño yo el día de mañana quiero un baño un baño como este mira y bueno os voy a enseñar lo chulo que está bueno aquí tenemos el lavabo tío me encanta con la toalla mirad esto está con la toalla está super chulo y mirad esto diréis Martina esto es un hueco no no esto no es un hueco esto es un espejo que te hace grande mira mi mano grande mi mano grande para mirarte de cerca y bueno aquí está la ducha pedazo de ducha mira y aquí está el baño está muy bien porque está separado y se te quieren lavar las manos no tienes que esperar a que uno o el otro salga y además tienes vueltas que si te hace la escala claro y bueno mirad mirad lo que nos han preparado aquí mirad una cama que chulo no da que detallazo venía con dos ciruletas pero yo ya se está comiendo ella uno y aquí tenemos a doña Daniela que ha cogido la otra cama bueno ahí tenemos el armario y y aquí tenemos la terracita mirad la terraza es bastante grande y además mira ahí está la playa ahí está la playa vale allí y bueno la verdad que hoy el día nos ha pillado un poco nubladito pero para mañana dicen que queda sol pinta bien pero bueno así que nada el hotel tiene piscina climatizada pues ahora después vamos a ir a la piscina climatizada bueno y este super hotel se llama Montemar Maritín vale lo podéis buscar en google en internet y además tiene buenísima reseña vamos que os va a encantar bueno pues ya hemos comido bueno no hemos puesto las botas pero las botas ay que va tonuda mi niña ay Jesús pues ahora vamos a ir a la piscina Daniela ya no te puedes bañar sí porque es de agua caliente chiqui tú vayas a la piscina la cara pero ella no dice ella no dice que yo he cogido estos postres porque la he visto a ella y encima yo he cogido sandía, melón y helado y ella ha cogido sandía, melón y helado no que no mientas que ya se han llevado el plato y la tarta esa de de limón que está buenísimo se han llevado todos los plocos todos los paros pican y le echan los pulpos a los gordiones es que no puede ser no puede ser bueno hemos venido a la playa porque ha salido un perversé mi hermana mira la tiquita los zapatos venga ya hemos venido a la playa venga Lisa de Ponte me voy a bañar Daniela hace un calor porque aunque esté nubla hace mucho calor y mi casa porque le da pereza dice ¿qué? ¿qué hay por ahí? ¿un barranco? un barranco ahora vamos vamos tirando por el barranco el barranco de los pikingos bueno una cosa tú nos vas a hacer un truco además venga ¿no? sí venga dale una manera ahora dentro de un ratillo ahora vamos al barranco y desaparecemos bueno pues ya estamos en la piscina de agua caliente vale es una sauna y bueno yo estoy deseando de meterme mi Daniela está aquí hola Daniela ¿se va a bañar? eh no sé madre mía pues yo me voy a meter pero ya vamos al agua Raquel hola adolescente Daniela 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 ¿se bañará Daniela o no se bañará? se bañará se bañará yo es que estoy pasando aquí con caraloc en el torso jugando ya no sé lo que digo mira 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 bueno Daniela no pierde puntada para para jugar al truco que cae el postre venga venga vamos ¿quién va ganando? el horta ¿cómo que mal? ¿qué? él está cogiendo en la camineta ¿qué dice? ¿qué dice? ay que yo no juego pero si está pero si es que yo no juego yo no se lo ha pasado bueno voy a presentar vale al mago Antonio Antonio ¿tienes algún mote? o algún nombre artístico Antonio yo sí ¿cuál? el tito melón el tito melón y bueno va a hacer unos trucos de magia porque él es un mago profesional y bueno ahora aquí lo vais a ver yo la verdad que todavía no lo he visto en persona haciendo magia pero dicen que es bastante bueno así que bueno después intentaremos que nos diga los trucos y de eso pero bueno a ver si lo conseguimos si adivinamos el truco que nos da 500 euros ole eso lo tenemos que adivinar pero ya no miren lo que estoy barajando coge una cartita pero no quiero que la mire ¿vale? cógela te explico cuando yo me gire antes no ves la carta y se la enseñan a todo ahora ¿tienes ahí todavía? venga perfecto pues mira tu carta está perdida por el recóndito paraje que conforma el mazo de Naive voy para allá la carta ¿cuál es tu carta? el 10 de trevo 10 de trevo y esta es el 10 de mira ya no otra tu carta desaparece pero no se va muy lejos Pablo Picasso decía que todo lo que uno puede imaginar es real imagina tu carta en la punta de mis dedos lo estás viendo todos cara arriba la estáis viendo con la imaginación tú también Daniela Martina mira por aquí la dejo por ahí y si habéis imaginado una carta cara arriba quizás en medio de la baraja hay una carta cara arriba este truco ya no me está gustando tanto que tengo que gastar dinero tienes que apostarla por la carta distinta esa ¿sí? sí con el billete yo no apostaría por esa ¿queréis cambiaros algo o...? yo sí puedo Emma ¿queréis verla? sí ¿sí? ¿quieres cambiar? ahí no está ahí no está ¿quieres verla? ¿quieres verla? ahí no está ¿quieres verla Daniela? o sea ¿quieres cambiar la apuesta? sí o cambiarla mira lo que toca el billete porque he dicho que hay que apostarla por la distinta y que la distinta siempre iba a estar acorralada de la que más alta porque esta es diferente de esta ¿verdad que sí? pero esta Daniela también es diferente de esta es más esta es diferente de esta y de esta y de esta y de esta y de esta porque he dicho que la distinta siempre iba a estar en el centro muchas gracias entonces no he perdido el billete ¿no? un juego de dinero o un juego de dinero no, pero que era que yo me la apostaba no se la ha ganado yo me la he ganado yo acá bueno, te lo devuelvo te lo devuelvo pero antes de devolvértelo déjame que te explique así es como hacemos los magos para ganarnos la vida ¿vale? te voy a devolver además el mismo billete ni roto ni pintado ni cambiado ¿vale? si me lo das multiplicado mejor así es como los magos nos ganamos la vida lo primero de todo es coger un billete de otra persona porque vamos a doblar la pasta ¿y sé que se va a doblar? sí voy a doblar la pasta mira, eh Daniela Daniela ¿ya está doblando? no está doblando pero voy a doblar mira soy un mago dos veces ¿tienes ojos así? ¿lo voy a doblar? tienes pollitos mirándote tres veces y hasta cuatro veces porque a la cuarta cuando yo sofre dime si el billete cambia de color Daniela ¿ha cambiado de color? ya este billete lo quiero yo ¿ha cambiado de color? mira, cambia mira, cambia de color mira, mira mira es un billete de 500 palabras eso también además esto es de lo bueno esto es de lo bueno puedes examinarlo mira que es un asfalso lo del monopoli puedes mirar las marcas de agua ¿eh? adiós pero te prometió devolverte el dinero como billete ni roto ni pintado ni cambiado así que voy a tener que cambiar otra vez el billete la Daniela te te observa en uno de 10 no parpadea don't blink mira don't blink Daniela se te van a resecar los ojos si no parpadea mira en la punta de los dedos lo desdoblo una vez lo desdoblo dos veces lo desdoblo tres veces no se siguen en dos rosas Dila que billete vuelve a cambiar de color a cambiar de color Daniela cambia le va lo desdoblo en 10 eulitos muchas gracias aplauso ahora dime el truco es un juego de habilidad tú me vas a decir que es top por un punto yo pararé ahí y te haré un juego intentaré adivinar primero voy a para calentar el color de la carta ¿vale? a ver si puedo ver que lo está abriendo que ya lo sé que ya lo sé que lo está abriendo ya por aquí mira pin pam pam pum ¿qué? el siete de trevores no es que era pero hay que verlo bien y sutilmente sin que se note o tú sabrías hacerlo coge, corta primero haces pin, a mí pam y pum hazlo pero es que yo no tengo práctica es igual tú corta por donde me quieras así con la mano no hace falta que pase el pulgar directamente así pin, pam no hace falta que así adivina pin, pam, pum sí venga primero a mí y luego a ti pin, pam ay perdón se habrá confundido te corta por otro lado no es fácil yo quiero no, te estaba troleando ya estamos en la habitación bueno, mirad mi hermana Elizabeth ya se ha zapado mira que no estás pinta por Dios está muy guata Elizabeth digo yo las pintas que tengo bueno, es que hemos pasado un día de verdad increíble con nuestras amigas del canal Chris Bell y nada bueno la piscina en la que nos hemos metido de agua caliente increíble yo es el sitio de donde piscina con agua caliente que me he gastado creo yo vaya chulísimo como te lo has pasado súper bien bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle un like súper importante suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós